¡Muy o quien sea, ya! 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 ¡Muy o quien sea! ¡Muy o quien sea, ya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Maria! ¡Maria! ¡Repítelo! ¡Que no quiere salir! Lleva una gominola, pero vaya. ¡Voy! ¡Campeón! ¡Centrado, centrado! ¡Campeón! Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. ¡Lucián, saluda! ¡Saluda a Lucián! ¡Voy! 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 Rápido, que vamos muy mal. En si caso luego al final, venga. ¡Silencio! Así está la clasificación, ¿vale? Nos vamos con Lorenzo.